¡Suscríbete al canal! Amigo, tírate un paso que yo te sigo Vibrando alto suena Rodrigo La juntada siempre va conmigo Hoy te quiero hablar de un grupo de personas muy curioso Los fiesteros fallidos Esos que tienen menos convocatoria que un partido de ajedrez a puertas cerradas Menos labia que Bernardo el del zorro Pero más ganas de juntarse que cualquiera No te hacen una fiesta de más de 10 personas ni de casualidad Así como los ves, se saben divertir con lo que hay Ya tienen experiencia en esto Se vienen preparando hace rato Unos visionarios como quien dice Llegó su momento Hoy son diamantes en bruto Si conoces a alguno No lo excluyas Mandale este video Y que se organice una buena juntada Fiesteros fallidos No están fallando en nada Juntada con moderación Sabemos respetar la cuarentena Aunque la gente piense lo contrario Que vamos a salir A juntarnos Pero ser jóvenes no nos hace irresponsables Hay un tipo mucho más fiestero que nosotros Bastante más grande que nosotros Quillote Quédate en casa Vos ya sabés lo que es estar encerrado Para nosotros es la primera vez La fiesta siempre va a estar ahí Esperándote Que tu próxima vez Estás solo una noche tranquila en casa Es una pena Dale Guille Dale Guille Dale Guille Dale Guille Dale Guille De tanto que saliste Terminaste entrando en nuestros corazones No lo arruines, soy lento Si Guillote puede quedarse en casa ¿Cómo no vas a poder vos? ¿Sabías que una de cada diez cámaras Están prendidas y transmitiendo todo el tiempo? Se ve que los otros nueve No escucharon de la promo Brahma presenta Brahma hermano Se viene una nueva fase 1 Y queríamos premiar a las personas que la respeten A quienes no caigan en la tentación de la juntada ¿Cómo? Asegurándonos que no salgan de sus casas Prometemos no juzgar ¿El premio? Mucha Mucha En la página de Brahma Podrán entrar a la competencia Donde luego de acceder a no demandarnos Deberán aceptar y dejar su cámara activa Todo el día Durante lo que dure la fase 1 Cada día irán sumando centímetros cúbicos de Brahma Y si la cámara se apaga La tapan O no aparecen por más de 30 minutos Aunque sea una sola vez Dejarán de participar Solo tienen una oportunidad de hacerlo Así que no hagan trampa El futuro de tus juntadas Y del mundo Dependen de vos El futuro de tus juntadas Gracias por ver el video. 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 El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.